Así es que le vamos a pedir ya al hermano, a la hermana Gaby que se ponga adelante y al hermano Eduardo que nos ponga la alabanza. Gloria a Dios. 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 Hermanos, mi texto bíblico está en San Juan, en el principio del verbo, y el verbo de la cruz, y el verbo de la cruz, y el verbo de la cruz, y el verbo de la cruz. En este tiempo, sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. Que me digan manos, metes tus dos amos, con el perro y velar con pies. Que me digan manos, mi texto bíblico está en San Juan Juárez, y dice, que los navaleos se nos van a todo mi corazón. Un aplauso fuerte para todos los niños.